hola y este año vamos a volver a hacer como literalmente el año pasado y la verdad que creo que no lo he hecho muchas veces pero vamos a ver juegos cositas que han salido en el 6 en el expo vamos de fan games de este año de sonic fan games y juegos originales pero bueno hoy traigo una selección lo que pasa es que vamos a hacer esto vamos a partir vamos a cada juego por separado así que sin más dilación vamos a empezar por el primero que tenía que ser este y está en español se puede poner en español no me lo puedo creer sonic los anillos secretos sonic and the secret rings remasterizado entre comillas es una versión que están haciendo nativa para pc no sé qué motor utiliza pero básicamente lo están haciendo el este es el sonic el primer sonic que salió en la wii vamos y como es un fan game la gente tiene opciones y se pueden cambiar las voces y los subtítulos y las cosas cosas que en el juego original no sé si podías por lo menos poner las voces en japonés que turbio pero bueno lo voy a dejar en inglés porque estoy acostumbrado a ellas pero los subtítulos digo anda no pensaba que pudiera cambiarlo es está bien pero bueno así el caso es que es una versión nativa que están haciendo bueno que sí está en desarrollo están por la versión lo pone al principio 0.1.1 en la descripción pondré la página web no del proyecto este voy a poner la página del saga entero vale que ahí es donde están todos los fan games que han sacado este año y todos los juegos originales porque hay muchos juegos originales y mostraré alguno también pero no voy a mostrar muchos voy a demostrar una selección de los que me han he visto yo que digo mira si estar en la época con sonic cuando era el rollo no aún no era roger que que smith era he olvidado el nombre del doblador en la época está ahí me acordé en algún momento pero no creo que el doblador anterior a roger que smith pero bueno vamos a ver un rato más o menos lo voy a intentar dedicar una media orilla a cada juego y lo voy a partir en en segmentos y todo eso pero este juego sí que me lo pasé de este juego lo jugué en la guía en su época me lo pasé creo que en dos días o sea no es muy largo pero lo que han hecho es eso este juego estaba en la wii utilizaba control de movimiento historias y ahora si conectas un mando o si lo pones en pc puedes manejarlo como un juego normal aunque bueno el juego sigue siendo sobre raíles o sea no tengo libertad de movimiento lo que puedo hacer es ir para adelante para atrás medio puedo reticular de una forma muy extraña y poco más el juego estaba hecho se sabía que jugarlo con controles de movimiento de la wii y no era lo mejor del mundo o sea se manejaba horrible ahora pues eso lo que está a pensar es eso para poderlo manejar con un mando normal o ya digo incluso con a lo mejor tecla y ratón aunque no lo he probado con tecla y ratón he conectado al mando y ya está para que complicarse y nada luego lo que es la secuela al sonic y los y el caballero negro o el caballero oscuro no me acuerdo realmente el nombre como era ese no lo llegué a jugar pero este sí que me lo pasé no es que como es que no he conseguido he probado el nivel un poco antes no he conseguido el puñetero cofre dame mi cofre ahora lo que no me acostumbro es que el botón lo que sería el cuadrado o la x en mando de xbox es para frenar no he visto ningún sitio donde te digan los controles tenía que no me mirar noción y a lo mejor a lo pero el turbo es con r2 vale pensaría no sé por qué en algún juego es el turbo la x sí además en otro juego que voy a mostrar después del sage en los juegos estilo sonic rush y todo eso es para acelerar sería lo que es la x en xbox verdad por eso intento a veces hacer el turbo y me pongo a frenar pero bueno vamos a ver ahora mismo en la demo está solamente hay dos niveles que yo sepa dos niveles enteros y no hay no hay no hay modo historia hay simplemente jugar y ya está pero vamos esto es parecido jason griffith era sonic en esa época es verdad vale pinchos es igual a malo no me acuerdo de estos niveles nada en absoluto o sea lo jugué una vez y punto para qué más no es que sea un juego muy vale porque no he llegado ok tengo que darle en algún momento particular no recuerdo el jarrón este mira que te den pero la verdad es que el juego está dado para jugar una vez y poco más pero bueno esto es parecido a lo que han hecho a lo mejor algún día habrá que verlo también con el sonic 2006 hicieron una versión en unity eso sí que lo sé el motor que utilizaron este no lo sé seguro que todavía la están desarrollando pero vamos ya está casi el juego entero el sonic 2006 que se puede jugar bien sin tantos problemas que tenía la versión original pues esto es un poco en el espíritu ese coger un solo un juego que está atrapado en la wii con controles de movimiento y decir y si le quitamos los controles de movimiento que pasa y la verdad es que oye mejor jugarlo así que en el en la wii con controles de movimiento con poco ya es o sea eso es lo eso es lo digo ya ahora grabamos las pantallas de carga del sonic 2006 sí eso eventualmente lo vamos a ver algún día me gustaría hacer una comparación sonic 2006 original con sonic con él con la versión de el project 06 que se llama que es la versión recreada de cero en unity porque es que cambian tantas cosas le meten muchos movimientos historias que no habían en el juego original la verdad es que cambia mucho vamos a ver vamos a ver porque no me acuerdo todas estas misiones que había no es solamente pasarse los niveles y no recuerdo en el original en el original había que hacer las misiones obligatorios para avanzar en la historia o no lo jugué esto ya digo cuando salió el año que salió una vez y no he vuelto ni a pensar en el juego este de nuevo entonces no sé no recuerdo las misiones estas si había que hacerlas no había que hacerlas la verdad es que a ver salvo porque el juego ahora se puede manejar decentemente sabes todas estas cosas en la wii que costaría mucho más hacerlas lo de los controles de movimiento auto padre eso no se podía haber venido vale o sea te dan rango a voy a intentar que no me peguen esta vez creo que sí que a lo mejor había que hacer cierto número de misiones porque eso de la experiencia la experiencia la ponerse para ponerse habilidades especiales que creo que hay en el juego dejarme voy a repetir esta misión solamente por que ahora que sé que me van a atacar injustamente al final intentaré evitarlo y hacer un tiempo decente sin frenar mucho creo que no hace falta que mate a esos enemigos eso es un tiempo que estoy perdiendo vale no tu padre vale no consigo que no me peguen pero da igual no tiene importancia vamos a hacer el otro nivel que hay grande que es ok esto derrota al jefe también hay otra creo que no recuerdo si es en el sage no en el a ver es que hay dos eventos vale muy seguidos primero está el sage que es la exposición de fangames vale y juegos originales y luego está el sonic hacking contest y eso no lo vamos a hacer hoy pero probablemente lo haré a lo mejor la semana que viene hay unos cuantos juegos y por ejemplo hay una versión en la que arreglan el el sonic unleash que cambian el sistema de combate y cosas así ese no sé si lo voy a hacer porque no tengo el sonic unleash y no sé si es espérate es que el sonic unleash no ha salido en pc verdad creo que salvo el sonic los world tengo todos los que han salido en pc y son los world ni los juguenos o no me interesaba el sistema pero bueno esto de derrota al jefe no me acuerdo es salió en play 2 y en... no salió en play 3 y en 360... no yo creo que lo tenía en Xbox 360 salió en play 2 wii 360 y play 3 me parece yo creo que tenía la versión de Xbox 360 en esa época que tenía una Xbox 360 hasta que inevitablemente le salieron los anillos las tres luces rojas pero no hablamos de eso no recuerdo al jefe este esto era obligatorio hacerlo aú, tu padre vale, a lo mejor debería acercarme un poquito más antes de intentar atacar pero a lo mejor no tanto a ver, vuelve a hacer lo del ojo bueno, todo son ojos no puedo frenar bueno, si puedo frenar tengo un botón para ello pero no me da tiempo a reaccionar para no acercarme tanto me acerco tanto que no aparece la retícula de ataque y ahora he atacado desde parla bueno, vale, como tú veas los ojos son el punto débil no jodas, sonic nunca me lo hubiera imaginado vale, ¿qué pasa si hago el... turbo contra el jefe le da igual ok esto como demonios lo haces en la Wii tener que frenar en seco si ya me cuesta con controles normales ah, no ¿cuándo sí que te puedo atacar, no? me ha quedado claro todavía cuando vas a hacer un ataque en el que te pueda atacar porque yo no te puedo apuntar a lo mejor tiene que ver con cuando salto yo vale, eso tiene peor pinta tengo que saltar hacia atrás creo lo que usted diga pero creo que lo podía haber atacado dos veces si me lo hubiera montado bien ok, no me acordaba de este jefe para nada tiene ese sonic 2006 Ford ¿sabes qué? creo que puede ser que tenga el disco original no, lo perdí me parece que perdí tenía el sonic 2006 en la Xbox 360 y no sé si lo perdí el disco pero bueno, seguro que tenemos o sea, encontraremos alguna forma legítima de jugarlo en la Wii no podía frenar en seco creo que había un botón para es que no recuerdo si había un botón para frenar o tenías que mantener el Wiimote apuntando hacia el aire seguro que el disco del Sony 2006 se ha revalorizado yo al Sony 2006 le eché muchas horas porque claro, con lo que costaba manejar el puñetero el juego para hacer algunos niveles bueno, no, o sea, realmente no el juego realmente luego era fácil porque te tenías que buscar los exploits para poderlo jugar y pasarte los niveles tenías que buscarte las mañas y los trucos sobre todo con sonic, con las gemas que no funcionaban y podías utilizarlas infinito te pasaban los niveles así que decías, por dios me gustaba mucho jugar en el multijugador aunque esto no sé por qué lo estoy diciendo ahora porque estamos hablando del Sony 2006 pero me gustaba jugar en multijugador en el modo cooperativo porque tenías que supuestamente había zonas en las que tenías que pulsar dos botones y para ello tenías que esperarte a que estuvieran las dos personas presentes para pulsar cada uno un botón todos los personajes tenían algún ataque que estaba roto para poder activar los dos botones a la vez y pasar del compañero todos y dejarle a lo mejor encerrado porque si él no sabía pulsar los dos botones a la vez era lo peor vamos a hacer el otro nivel ah, no, pero antes ¿dónde está? antes había visto la opción de equiparme poderes especiales y ahora me lo he perdido aquí está habilidades vamos a verlas porque supongo que estarán la gran mayoría de ellas ok esto va demasiado rápido ¡wiii! pero vale ¿qué tenemos por aquí? Sony se desplaza delante de forma automática mira, así no tengo que pensar y darle hacia delante ¿cuántos? ah, mira esto no cuesta puntos entiendo aumenta la velocidad máxima la aceleración frenar de forma más efectiva reduce la sensibilidad del giro esto honestamente no tendrían ni que ser opciones tendrían que ser opciones o sea, no tendrían que ser poderes tendrían que ser opciones al ajustar los controles pero vale esto mismo algunos poderes son incompatibles con otros claro ¡uh! hacer el pisotón hace que luego aceleres me parece no me parece mal no, pero el pisotón lo voy a querer para frenar seguramente cosas más raras de poderes no me acordaba de todo esto hacer un salto hacia atrás que apenas lo uso pero para los jefes a lo mejor merece la pena hace que el ataque es más fuerte atraer las perlas cercanas siempre es útil porque así puedo hacer más turbos porque nunca paso bien por ellas y no las cojo suficiente ¡uh! esto es entretenido cuando la cuenta atrás diga uno podemos salir más rápido no, esta versión es la versión 0.1 nada más que yo sepa solamente tiene estos dos niveles el primero es del desierto y esta de los dinosaurios obviamente van a continuar desarrollándola esa es la idea y eventualmente debería tener todo eventualmente tampoco tiene las escenas de vídeo pero bueno que eran estilo cómic pero imagino que las podrán meter eventualmente esto ha salido hace relativamente poco y estamos en la versión del Sager pues la exposición de lo que tienen hecho hasta ahora no tienen por qué estar los juegos completos en esto voy a poner varias cosas luego puedes cuando subes de nivel tienes más puntos para poder equiparte esto mismo venga más aceleración ya está tira para adelante pero bueno está bien que los sistemas estos estén incluidos ya por lo menos se ve que lo tienen hecho bastante bastantillo luego creo recordar que esos poderes había que desbloquearlos haciendo misiones eso sí que puede ser vale voy a morir gracias inviérteme bueno al revés no me invierte los controles lo cual me ha despistado no puedo hacer el turbo ouch se me da regular esquivar los obstáculos me he dado cuenta con los cactus y con esto dame el cofre no como antes vale ¿sabes qué? haber puesto que Sonic acelera automáticamente es un es un arma de doble filo ¿por qué no consigo saltar suficiente en estas cosas? nunca ahora sí ahora no puedo frenar casi como tengo lo de acelerar automático la verdad es que no lo tenía que haber puesto fue una mala idea no ha sido una buena idea no ha sido una buena idea poner el turbo ahí vale ¿cómo se maneja esto? ¡ah! hay que darle al otro botón que no le estaba dando ya digo no me acuerdo ya digo no me acuerdo del juego este lo jugué una vez hace millones de años es extraño que los anillos rojos no sean rojos sean plateados si no no te preocupes me las voy a comer todos los obstáculos ¿cómo se llamaba el genio este que me está hablando? no sé cómo he esquivado eso no le puta aceleración automática aquí que tienes que esperarte quiere andar hacia adelante este el solo maravilloso nada no voy a poder esquivar esto vuelve atrás vuelve no puedo una vez que te pones en la roca quiere ir hacia adelante vale ¿cómo? ajá quieren que salte hacia atrás y no lo comprendo por la derecha había algo ¿cómo voy por la derecha? a ver ajá vale la interactura con esas cosas tengo que darle a lo que sería el círculo o al botón B de la Xbox y yo solo entiendo cómo cancela fácil de todas formas ya digo este es el único otro que bronce ni que bronce este es el único otro nivel que hay pero de nuevo el proyecto este ya digo lleva poquito tiempo no me acuerdo vamos a ver si hay otro jefe no 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 obtengas perlas ahora que me he puesto lo de que las perlas vayan más se acerquen a mí esta misión aleatoria desafío especial y terminamos tengo más juegos que mostrar y este tiene no demasiadas no está muy muy avanzado el proyecto pero a ver para lo que es comparar con el juego original de la Wii definitivamente se maneja mejor sigue siendo un juego a ver creo que tengo que conseguir esos huevos me encantaría pero tú has visto el auto aim a donde intenta apuntar ¿no? vale pero tienen todas las misiones de cada nivel o sea que para solo tener dos niveles tiene mucho contenido me gustaría coger ese muelle bueno nada igual ouch el malo sí que me acuerdo que era de Azor Jin pero la la otra con la que estás ahora no me acuerdo que es básicamente la bola la bola de azul esta o bueno la bola esta rosa a lo Navi que te dice lo que hay que hacer pero vamos que también era un genio de la lámpara me ha apuntado el bronce maravilloso los requisitos de tiempo eran tan exigentes también en la Wii con controles de movimiento ¿cómo demonios me pasa esta mierda? supongo que no tendría que hacer las misiones secundarias vamos y que tampoco hace falta mucho rango pero bueno lo vamos a dejar aquí luego hay más niveles pero no están disponibles todavía esto es lo que pasa pero si eventualmente le meten un modo historia con las escenas y todo eso y no es tan difícil que lo hagan porque una cosa interesante que me he dado cuenta justo antes de empezar el live stream porque deja esta pantalla unos segundos parada es posible que metan los vídeos las escenas es posible que las metan porque la intro del juego está si te esperas en esta pantalla un ratito sale ahora es un poquitín de tiempo darle un segundo la intro del juego aparece ¿te acuerdas cuando los juegos tenían intro? qué buena época ¿por qué no vuelve? cuando los juegos tenían que ¿pueden aprovechar estas mierdas de la intro para luego los trailers del juego? joder si la gente ¿por qué ya no hacen intros de los juegos? que te intentan meter el juego antes de jugarlo creo que era una cosa que se ha perdido que era entretenida que era interesante ahora los intros son DLCs no les des ideas pero no sé últimamente los juegos no tienen intro tío y pierde no es lo mismo vamos a dejarlo aquí y pasamos a otro juego de los del Saje ¿vale? lo voy a separar esto por secciones y vamos a pasar a otra cosilla mientras la intro la cortaré me temo la buscáis en youtube es la intro del juego original o sea no tiene más de hecho se nota a lo mejor no sé si han reescalado esta intro con inteligencia artificial o algo porque se ve como un poco borroso o es la o es simplemente la intro original y claro la han extendido para que ocupe un tamaño más grande y algunas zonas se ven como raro era un juego de la Wii y la Wii ¿cuánta resolución tenía? 500 no sé cuánto ¿no? no ha llegado a 720p creo que era 5, 6, 7p o algo así así que a lo mejor lo han reescalado y se ve un poquitín borrosete pero bueno ya nos vemos ahora después la ropa y la ropa que no existe no existe no existe la ropa la ropa no existe Gracias.